Mi nombre es Alan Moisés Matute Feria, yo soy piloto desde hace mucho rato, tengo aproximadamente unos 35 años de ser piloto, tengo mi licencia y todas esas cosas. Este es el comercio que comunica a Magangue como un poste, la comercialización, por aquí cruzan ganado, cruzan los artículos de allá de primera necesidad de mojo. Todos los mojos por aquí, por el ferro. ¡Fuera! ¡Fuera! Dale, 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 dale. Dale, dale. Tómalo todo, maño. Tómalo todo, maño. ¡Déjame derecho, dale! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame. ¡Déjame, hombre! ¡Déjame la tapa, que uno los pega allá! Esto lo hicieron en Astillero La Unión con ingenieros navales de aquí, colombianos. Esta embarcación, según la historia también tengo entendido, lo regaló el presidente Roja Espinilla. Este estaba haciendo las veces del puente de Pumarejo. Cuando ya hicieron el puente de Pumarejo, entonces lo trajeron para Ayatil, bodega, para que comunicamos un poco. Eso hace unos 35 años, aproximadamente. Métalas todas, métalas todas, métalas todas, métalas todas. El perro lo prendí a manejar yo solo. Porque cuando me buscaron a mi Saulo Santander, que era el inspector jubial, él me conocía, yo también opero dragas. Soy piloto, yo opero dragas. Entonces Saulo sabía que yo este sistema lo sabía operar. Un sistema hidráulico. Bueno, lo primero que hay que hacer es medir el aceite, después el agua, y después ya, a eso se le carga el aire, porque eso prende con aire. Un motor de arranque de aire, la máquina. Y ya se prende la máquina y se le arrisa acá, el piloto que ya está, puede maniobrar. Bueno, y ya uno comienza a maniobrar con él. Ahí es un sistema hidráulico, esta agujita es la que tiene el tema pendiente. Ahí esta agujita. Esa mueve el gato allá abajo. El tibor, la voz, el centro. Y así lo que usted necesita de hacer con el perro. Esto no es que sea, no es que sea difícil, pero tampoco es fácil. ¿Cuántos galones consume? Sí. En el día consume 55 galones de ACPM, y todo el día, en los tres días. ¿Andrés Díaz? Sí. El turismo para los meses de diciembre, para Semana Santa, se mueve mucho el turismo. Por aquí, todos los días. Yo soy pasajero, y así gente bella y linda como ustedes que vienen por aquí, así. Mucho. De yo navegar, de ser piloto me gusta, porque pagan bueno, primero. Segundo, que es un trabajo que es fijo. Y me gusta pues de ver oscuro así, de ver amanecer. Porque uno trabaja aquí día y noche. La navegación se trabaja aquí día y noche. No sé. Uno como que se acostumbra a eso. Lo más duro es trabajar, una tempestad externa. y tu ruidos. El río, las aguas son nobles todas. así como usted la ve pero yo le aconsejaría que no se le descuidara ni le brinde mucha confianza aquí en el río se navega por punta de referencia aquí en el río Magdalena o en cualquier ruyente de las aguas blancas el canal navegable es aquí derecho ni para la derecha ni para la izquierda se puede recortar porque se encalle entonces mantener el rumbo derechito donde está la antena aquella que se va allá usted mira las aguas y la misma agua le habla a uno entonces yo miro hacia allá y usted ve aquella agua encrepada que blanquea allá a la derecha eso le está diciendo pero si uno mira el reboso y no le muestra tierra si, mira, está uno es fácil el agua habla 10 autos 8 camiones 2 dobles a lo que hay en el puente mira el río está parado en las esquinas yuda la mano del tico porque qué qué vamos a hacer porque a mi edad yo tengo mis años y la empresa ya pone problemas para recibir a uno yo tengo 62 años y ya con 62 años las empresas ya incluso el seguro queda segura si, los usuarios los camioneros están contentos yo no puedo estar contento no me dejan sin cambio si, pero eso hay que acertarlo hay que pensar en el desarrollo del país claro ahí, ahí, ahora sí cuadro 2 mil o cuadro m es más parejo enfadar para arriba Le doy las gracias a Dios porque él me enseñó, porque qué le puedo decir yo a él, que no se acerque, que siga enfrentándole el servicio a la comunidad, que los traiga peces para alimentarnos.